Música Ayer miré a tu novio, un poco indecido, me pasó por enfrente, dio dos o tres vueltas, yo hice caso omiso, todo relajado Me fumé un cigarro, lo miré un poco tenso y de momento dije aquí va a pasar algo, de pronto se detuvo, se me paró enfrente Comenzó a decirme que mucho lo amabas que contigo hoy duerme, comenzó a decirme puras tonterías Hablándome de ti, feo se expresaba hasta con grosería, como ese patá puede hablar de ti Lo que ustedes hagan que sea entre ustedes no pa' presumir Hombres como ellos nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen que todos los hombres ya somos igual Música Y no quise decirle como te ponía los días alegres con un mensiquito de los buenos días Y no quise decirle como te venía, hasta pagabas taxi solo para verme así que no podía Y no quise decirle que eres bien ingolosa, que de dos a tres delontas preparados te comías preciosas Y no quise decirle que eres bien ingolosa, que no quise decirle lo que se merece Pues bien dice el dicho que todo aquel hombre que come callado, come varias veces Música Y el que hoy te canta es Gerardo Díaz y su jerarquía chiquitita Música Hombres como ellos nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen que todos los hombres Música Y no quise decirle como te ponía los días alegres con un mensiquito de los buenos días Música Y no quise decirle como te venía, hasta pagabas taxi solo para verme así que no podía Música Y no quise decirle como te venía, hasta pagabas taxi solo para verme así que no podía Y no quise decirle que eres bien ingolosa, que de dos a tres delontas preparados te comías preciosas Música Y no quise decirle lo que se merece Música Pues bien dice el dicho que todo aquel hombre que come callado, come varias veces Música Y este tema va para todos los albañiles, a toda aquella gente que trabaja en la construcción Porque ya es sábado, ya es sábado, hay que soltar la carretera, hay que soltar la pala Porque ya se bebe bien fría, todas las caguas malditas Música Y el sábado hoy tengo ganas, de tomarme unas heladas, siento que me lo merezco pues trabajé toda la semana Música Cansado de batir y me estoy cargar y se meto a agarrar la pala Música Rego las patas, cenizas y así quiero que estén las caguamas Música Ya se terminó el colado, vámonos para otro lado Música Al brillar o a la cantina porque los jueves me han preparado Música Una sabrosa botana, sabe yo y Raíble también embriamos Música Antes le daré a mi viaja sin otro día no me la acabo Música Ya llego por quien lloraba, traigando una bien helada Música También sirvale una rosa a mis chalanes y camaradas Música Que me prendan la ropa o la pongan corridos que a mi me agrada Música Que se ande la jerarquía de Gerardo Díaz mi bolsa paga Música Gozaré un día como rey aunque ande de huey toda la semana Música Música Y un saludo para toda la gente que viene saliendo a la construcción Que viene por el supuesto noventa, préndale la radio viejo Música Música Ya se terminó la peda Música Y mañana pa'l que quiera Música Lo espero en su humilde casa para cubrarla y en la talera Música Un caldito de gallina que hace mi vida según quien le queda Música Lo bueno que di pa'l gasto sin otro día juro ni me pela Música Señores soy algo allí Música Y les puedo presumir Música Que ustedes gracias a eso tienen un techo donde dormir Música Y si les hablo de colmos entre nosotros voy a decir Música El albañil hace casas aunque la suya sea un buchitrí Música Y a Juan este me despido Música Con esta cumbia corrido Música Les encargaré una fecha pa' que se acuerden de mis amigos Música La fecha del 3 de mayo pa'l albañil es el día festivo Música Ese día nos lo chambeamos, lo festejamos tomando vino Música Pa' todos los albañiles en especial pa' los de la cadera Música Una mamagüita Música Música Cuando yo me muera Música Quiero que mis vecinos Quiero que mis vecinos Música Cuando vaya a pasar No pongan música bien fuerte De la que a mi me gustaba Música Música Quiero que se escuchen Música La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Música Me suben en mi troca Música Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Música Música De que van a llorarme Y eso no puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Música Veniré con millares dos a mi van a regresar Mejor quiero que me cante Antes que me llena de pozo Música Música Mi última caravana Despacito Que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Música Despidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se pone en galer Pues ya no va a poder ver Si acabo a su pesadilla Música Sigo con los contras Muy valiente Con esta masacrición Y muy astuto con las leyes Música Al infierno a la gloria No sé a donde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Música Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones viejo Música Música Cuando llegue al patio Música Que carguen mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Música Música Y antes de que me bajen Música La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes Y de ustedes Me despido Música Que me toque la verdad Y a ustedes Con sus armas Despinarme con descargas Hasta que se acabe El imperio Música Me ponen en mi tumba Unos dos litros De mezcal Porque ustedes Ya se van Seguir la fiesta Lo amante Música Sé que muerto no vales Pero sí Quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Música Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo Es con Pedro Y les diré que él Mi pueblo Fui por muchos Muy querido Música Fui amigo Tal amigo Con los contras Fui valiente Con las damas Aquí cien Y muy astuto Con las leyes Música Al infierno A la gloria No sé a dónde Yo me iré Solo lo único que sé Te fui como quise ser Un muchacho muy alegre Música Música Y este tema Va para todos los albañiles A toda aquella gente Que trabaja en la construcción Porque ya es sábado Ya es sábado Hay que soltar la carretilla Hay que soltar la pala Porque hoy se bebe bien fría Todas las caguamas dicen Música Música Y es sábado y tengo ganas De tomarme unas heladas Música Siento que me lo merezco Pues trabajé toda la semana Música Cansado de batir Y me estoy a cargar Y se meto a agarrar la pala Música Traigo las patas Elisa y así quiero Que estén las caguamas Música Ya se terminó el colado Música Llegaron a la cantina Porque hay los coines Me he preparado Música Una sabrosa botana Sabe que hoy rai También embriago Música Antes le daré a mi viaja Sin otro día No me la acabo Música Ya llego porque lloraba Música Traigándola bien helada Música También sirvale una ruta Música Música Que me prendan la ropa O la pongan corridos Que a mi me agrada Música Que sean de la jerarquía De Gerardo Díaz Mi bolsa paga Música Gozario un día como rey Aunque ande de huey Toda la semana Música Música Y un saludo para toda la gente Que viene saliendo de la construcción Que viene por el fricueto noventa Prendale la radio viejo Música Música Ya se terminó la peda Música Y mañana pa'l que quiera Música Lo espero en su humilde casa Para oscura rayar la calera Música Un caldito de gallina Que hace mi bien según quien le queda Música Lo bueno que di pa'l gasto Si no otro día juro ni me pela Música Música Señores soy albañil Música Ni les puedo presumir Música Que ustedes gracias a eso tienen un techo donde dormir Música 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 Y si les hablo de colgos en de los ojos los voy a decir Música 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 Y ahí quedó la cumbia corrida del albañil Pa' todos los albañiles en especial pa' los de la calera Música 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 Ahora todos quieren que les haga un paro No más porque vieron pero todos quieren andar conmigo Miren como son ahorita ya las cosas Hoy que tengo pa' las cojas que salieron mil amigos Yo no voy a negar que muy bien se siente estar Entre la boca de la gente Era una cosa les digo Que distingo bien a los convencieros Y pa' todos los culeros El dedo del medio estiró Música 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 Esa rata que presume los billetes A costillas de otra gente Una cosa les pregunto Si habían su casa nunca tuvieron trazas Sus padres lo hacían todo Y un pedo del normal de burtón Para poder gozar hay que ponerse a trabajar La gota gruesa hay que sudar Para poder darse uno el gusto Que bonito es traer dinero en el bolsillo Sin que te digan que es mí Y que tú sepas que es tuyo Música Música No me burlo de la gente que me pide Si la veo necesitada Con gusto le presto un peso Hay veces que a uno se le aprietan las vueltas Si veo la necesidad Yo no pongo ni un cliente Aunque hay gente que odien por un malo pago Y si les cobran su lado Se enojan y ya no te hablan No los ves por todo eso Pierdes amistad y beso Música Y no hay billetes falsos Que con agua no lo despintan Recuerden que el día que no se viste En la calle lo despintan Y esta es otra Desde las composiciones viejo Música El dinero préstado es como una puerta Para el que paga estar abierto Y para el que no estará cerrado La verdad es que si debo me da vergüenza Y la gente que me debe Yo la veo como si nada También pasé por eso Cuando me prestaron pesos No podían dormir Hasta los nervios me agarraban Tal vez es porque yo si tengo vergüenza Y quiero que tomen en cuenta Que si pagas y te prestas Es porque eres buena paga Música El dinero no hace estorbo Mis amigos Y si alguien te presta un peso No vos es de la confianza El dinero no crean que se da en macetas Si en todo caso así fueran Yo tendría ahí en mi casa El otro de un amigo Muy feo se enojó conmigo 500 pesos jodidos Hoy le lloras y te ragan No se acuerda que andaba bailando Berta no traía ni cincuenta Traía la nube muy baja Música No me burlo de la gente que me pide Si la veo necesitada Como tú le presto un peso Hay veces que a uno se le aprietan las vueltas Y vio la necesidad Yo no pongo ni un pretexto Aunque hay gente que odien con los malos padres Y si les cobran su lado Se enojan y ya no te hablan No lo olvides por todo eso Tienes amistad y espeso Y ahí le vamos compa Luis Compa Erick Vamos por a cuidarte music viejo Música Esta canción es dedicada para toda la raza que no se rasca compa Arriba Michoacán Arriba Guerrero Para toda mi gente de Jaleco Arriba Mecena Loa Música Un sombrero daba vueltas en el suelo Con el aire rodaba y sacaba polvo Un valiente se quedó con la pistola En la mano porque también tiró plomo Pero los rifles te destrozan la carne Y el ventaja y pónganle cualquier modo Música El valiente por orgullo pierde muchas Porque miran el peligro y no se doblan A veces en dos segundos de ventaja Antes de morirse también se la cobran Se llevan al que se pone por delante Por eso de frente nadie les atora Música Muy injusto es el destino del valiente Por valiente siempre lleva desventaja Porque piensan que correr es de corriente Y pa' no se apuntan y no se rajan No quiere entender que aunque salga de frente Otro día lo madrugaran en su casa Música Música Pero el que viene a matar ya viene listo Y los parnos soltaron la fumarola Música La comander pa' pelear no se da basto Pero siempre vaciamos un cargador Te quedaste con el cerrojo jalado Y agarrado de tus cachas dívalo A una cruz le van a poner mi nombre Y a un ladito ponen lo mató un traidor Música Muy injusto es el destino del valiente Por valiente siempre lleva desventaja Porque piensan que correr es de corriente Y pa' todos se apuntan y no se rajan Menos sabe que aunque le salga de frente Otro día lo madrugaran en su casa Eso viejo Toda mi gente de Durango Sonora Arriba de Chihuahua Música Música Y así es como le cantamos A toda mi gente de la sierra Copa Tidrío Así es mi compa Gerardo Díaz El de las composiciones Música Música Yo soy de la sierra Allí es donde vivo Conozco veredas, arroyos, las brechas que hay entre los pinos Música En la cuatrimos Un angulo, un caballo, cuapielas camino Música Música Y que suene esa tuba compa Tidrío Cántele como usted sabe viejo Música 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 Tres o cuatro meses con mis compañeros trabajando duro La siembro cosecho, después la vendo y a veces la fumo Con un buen mezcala hay que festejar lo que hoy dio la tierra Y gracias a Dios que el gobierno no entró y la mota se vendió Y arriba la sierra Hoy que ya hay dinero, bajamos pa'l rancho Venganse mis compas, vanse a la troca a la cuatro por cuatro Que allá en la cantina cervezas y viejas me están esperando A ver, cancionero, cánteme un corrido De esos días de veras, de los que cantaba mi compa Chalino Y ustedes, meseras, sirvanme unas cuerdas pa' mí, mis amigos Hoy ando gustoso, pues salió el sustento para mi familia Después de esta fiesta compro la defensa pa' subir un paliva Que guste de mirar a los hijos gustosos por ver que uno lleva Me voy y me despido, no diré donde vivo, solo algo les digo Yo soy de la sierra Y esta es otra De las composiciones viejos Ya me cansé Ni aguantar humillaciones, de hipocresias y traiciones Solo por hacer el bien Me decepcioné Que hoy la gente aprecia al malo Y las cosas que hace el bueno Esas no las quieren ver Y por eso es que Ya no voy a hacer favores Ni confiar en los amores Hoy el malo voy a hacer Si había un error Y yo no tenía la culpa Pa' salvar a algún amigo Me echaba la culpa yo Y en el amor Pa' no seguir discutiendo Y que se rompiera el hielo Siempre yo pedía perdón ¿Y qué pasó? Mis amigos me traicionan Y aquella que era mi novia Pues también me abandonó El malo y seré Ya no va a haber atenciones Prestamos ni invitaciones Ya todo eso se acabó Llamen el malo si quieren Así me hicieron ustedes Pero de ahora en adelante Aquel que quiera un favor Sean amores o amistades Hasta también familiares Se me rascan como puedan Pero con mis uñas no Y esta es pura tierra caliente Cochos Y somos puros Vinarte Music Y es por demás Tanto va el cantar o el agua Hasta que un día se enfada Y se tiene que quebrar No hay vuelta atrás Ya es muy tarde pa' disculpas Ya me picaron la cresta Y me hicieron enojar No hay más que hablar Hoy me tocará ser malo Porque al malo todos quieren Y al bueno lo tratan En la vida hay Gente que es interesada Y no es nada interesante En la cruda realidad Y otros que no más Son muy buenos pa' hablar mucho Y muy malos pa' escuchar Solo saben criticar Por eso ahora ya Esa gente interesada Criticones y huevones Se me van mucho a bordar El malo y seré Ya no va a haber atenciones Préstamo de invitaciones Ya todo eso se acabó Llamen el malo si quieren Así me hicieron ustedes Pero de ahora en adelante Aquel que quiera un favor Sean amores o amistades Hasta también familiares Se me rascan como puedan Pero con mis uñas no Y aquí viene de nuevo Su amigo Gerardo Díaz Y su jerarquía Las traiciones Vienen siempre de quien nunca imaginabas Y pa'l colmo Suelen ser de un amigo En el que confiabas Yo di la mano Y me agarraron la pata Quien dicen que la confianza Al hombre lo mata Dice el dicho Que un bien con un mal se paga Yo no creí que me pasara Traicionaron mi confianza Las envidias Y los chismes sin duda pueden matarte Por esa gente Que les duele que pudiste que les duele que pudiste superarte Buscan la forma más corriente de su entorno Para poder bajarte del más alto trono Pero el listo no se cree de los pendejos Siempre investiga primero Antes de apagar a lo tonto Las envidias Las envidias, los chismes y las traiciones Siempre vienen de envidiosos y hocicones El error es nunca preguntar primero Escuchen siempre al agladiado Antes de sacar conclusiones Nunca hay que confiar en los apuestradores Que así como hablaron de uno Hablarán de ustedes señores Las envidias, los chismes y las traiciones Han llevado a mucha gente Directito a los panteones Y somos puro finarte en Dios sin viajar Los chismosos Si los quieres distinguir Escucha esto Son los que hablan De este, de otro, de aquel Y también de apelios Los que se sienten mejor humillando a otros Que andan en burro Y ellos sienten que traen potro De esas personas de inmediato hay que alejarse Solo muestran la sonrisa Nada más para la foto Los secretos no a cualquier güey se le cuentan Porque hoy puede ser oreja y después lengua Cuando no le cuentes nada a tus amigos Tendrán menos enemigos Siempre tomen eso en cuenta Muchas veces aunque se ve uno grosero Hasta la propia familia Le debe cerrar la puerta Las envidias, los chismes y las traiciones Han dejado a ricos, pobres Y a la gente viva, muerta Andale pues compadrito Seguimos avanzando por ahí Enhorabuena, enhorabuena compadrito Desde, desde mi tierra compadre Desde la calera guerrero Como no compadrito por ahí Donde naciera banda jerarquía Ahora un nuevo proyecto A su amigo Gerardo Díaz y su jerarquía Le vamos a poner de los corridos De los corridos Aquí nomás tras lomitas Se encuentra el pueblo de la mesa Si compadrito como dice Yo soy ese hombre de quien tanto se habla Se llama el corrido El corrido del compa Richard Suena bonito y dice Yo soy ese hombre de quien tanto se habla Quien dejó a la escuela por buscar trabajo Como un campesino cultiva en las tierras Pero al cosecharle a su precio De la banca Me asumió el amigo Me ofreció riquezas Y le entré de lleno Al negocio del narco Comencé vendiendo pedazos y kilos Y al paso del tiempo Logré un gran imperio Que al paso del tiempo Que al igual de ser que un triste campesino Que ordenaba bancas Hoy gasté el dinero Ahora me la paso Alegre y bien vestido Gracias a mis huevos Tengo lo que quiero Ahora soy de paranda Y me gusta la banda Bailan los caballos Y traigo a los caros También siempre conmigo Salpuda salta Pues juego barata Y también juego gallón Y si de mujeres Ahorita se habla De las más bonitas Soy su enamorada Y puro pa' arriba Nada pa' abajo Con perrichas Agüevo Y esta es mi jerarquía viejo Quien en esta vida Persever al calza Cuando yo era niño Soñé con riquezas Sé que no soy pobre Tampoco soy rico Y cada caberme Su nunca me pesa Y si alguien de ustedes Pregunta mi nombre Soy el compadrichas Y allá de la mesa Ahora soy de paranda Y me gusta la banda Bailan los caballos Y traigo a los carros También siempre conmigo Salpuda salta Pues juego barata Y también juego gallón Y si de mujeres Ahorita se habla De las más bonitas Soy su enamorado Anden y beso compadrito Por ahí quedó el corrido Del compadrichas De los temas De los gitanos Por ahí a toda la gente Por allá De la mesa Compares Saludazo por ahí A los amigos Que por ahí andan En esta bonita noche Seguimos avanzando Gerardo Díaz Y su jerarquía 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 Y aquí viene de nuevo Su amigo Gerardo Díaz Y su banda garantía Este corrido es pa' los malagradecidos Que de mi querían burlarse Pero acá se me sentaron Se les olvida De primero uno le llegan bien suavecito Y aquí viene de nuevo 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 ¡Salud! ¡Salud! Y aquí viene de nuevo Y aquí viene de nuevo Con los que me han embriado Y aquí viene de nuevo 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 Y aquí viene de nuevo